Yalitza Aparicio está entre las cinco nominadas a ganar un Oscar por su actuación en la película Roma, del director mexicano Alfonso Cuarón. El film que trata sobre la infancia del director y la estrecha relación que lo unía con su niñera Libo, obtuvo diez nominaciones y se convirtió en la primera película en español en ser candidata a Mejor Película. La emoción y sorpresa de la actriz al enterarse de la noticia fue registrada por compañeras del equipo, que la despertaron temprano para ver la transmisión. «Sumamente feliz cuando desperté hoy tan temprano, claro, a la hora de aquí, no esperaba esta noticia», escribió Yalitza junto con las imágenes del momento. La protagonista de Roma recibe en vivo la nominación a los Oscar. Instagram, arroba Yalitza Aparicio, la historia de la debutante actriz de ascendencia mixteca sorprende al mundo porque según contó en varias entrevistas, su idea de actuar en películas nunca pasó por su cabeza. Ella es maestra de preescolar en Oaxaca y su cruce concedió por casualidad cuando su hermana la llevó a las audiciones para Roma. No era algo que realmente yo quería o que había soñado, debido a tu nivel socioeconómico o a tu cultura crees que no puedes aspirar a ser actriz, a participar en este medio que suena como algo de fantasía, contó a AFP. Desde el momento en que el film fue estrenado en el Festival de Cannes, la fama de Yalitza se disparó y las críticas se volcaron a su favor. El New York Times la incluyó en la lista de las mejores actuaciones de 2018 y el actor Tom Hanks se acercó a saludarla y felicitarla en un evento. La dulzura y la tranquilidad que transmite su actuación en la película, en la que interpreta a la mujer que cuida de los niños de la familia Cuarón, le valió una nominación y un galardón en los Film Awards. El reconocimiento por su trabajo también fue destacado por sus colegas. En el día de ayer tras conocerse las nominaciones, la actriz Salma Hayek publicó un mensaje en Instagram para felicitar a la joven actriz por ser la segunda mujer mexicana en ser nominada a Mejor Actriz en los Premios Oscar. En el 2002, me convertí en la primera actriz mexicana en obtener una nominación al Oscar en la categoría de Mejor Actriz. Me emociona mucho saber que a partir de hoy no estoy sola. ¡Felicidades, Yalicha, por tu merecida nominación! Ojalá que esta vez tú sí te lo lleves, escribió, el mensaje de la actriz Salma Hayek a Yalicha Aparicio por su nominación a los Oscar. Instagram, arroba Salma Hayek. En ese momento, la actriz había sido nominada por su papel en la película biográfica Frida. Otras de las actrices mexicanas que han logrado ser candidatas al máximo galardón del cine por Mejor Actriz de Reparto, Katy Jurado, 1954, Adriana Barraza, 2006, y Lupita Nyong'o, 2014, la única de la lista en ser ganadora de la estatuilla dorada. Yalicha Aparicio compite en su categoría con, Glenn Close, la buena esposa, Olivia Colman, la favorita, ha nacido una estrella, y Melissa M.C. Carsey, ¿podrás perdonarme algún día? Punto. La ceremonia de la entrega número 91 de los premios Oscar podrá verse el 24 de febrero desde Los Ángeles.